ahora vamos a ver lime cream igual en un bote 30 mililitros a un 8% aroma en una base 50 pg 50 vg y un mes de maceración según el fabricante esto es una crema con la ralladura de la piel de una lima y nos recomienda entre un 10 y un 15% de aroma yo lo tengo aquí vamos a pegarlo muy rico lo que más notas de este aroma es el sabor a lima pero está un poquito por encima de lo que es una crema de vainilla y es un aroma que está muy rico os digo muy rico este sí que está cojonudo y eso notas lo que es el sabor de la lima sabor fresquito de la lima mezclado con lo que es una crema vainilla es un aroma que se nota que es cremoso y que está muy rico que quieres que os diga no estás el punto de del cítrico de la lima y la mezcla del dulzor que le aporta la crema de vainilla